Sí, bueno, fue este, bueno, el primer clásico, el primer partido de la jornada que fue. Es decir, anteriormente nosotros, este, el equipo Tigres jugaba entre semana y iba muy poco, muy poca gente o algo y de repente empezaron a jugar en nuestros preliminares. Porque nosotros jugábamos ahí en el universitario. Entonces, el ascender ellos o algo, nosotros siempre, como jugaban nuestros preliminares, siempre platicábamos con ellos o algo. Entonces, este, el primer, el primer partido, pues no lo vimos como un clásico. Si no, éramos gente de, que nos conocíamos, que teníamos este, mucho conocimiento, un poco de amistad en ese sentido. Y llegó el primero, el primer partido y ellos se fueron, creo, uno cero adelante y después nosotros 3-1. Y de repente, en un descuido de nosotros, el partido terminó 3-3. Y de ahí, creo que ese partido nos sirvió mucho a nosotros, porque nosotros, es decir, lo veíamos como un equipo inferior y la realidad que no era así. Y ya de ahí, bueno, ya los siguientes partidos ya empezamos a crear la verdadera rivalidad que había de los clásicos. Pero la rivalidad fue, era de, entre jugadores, no como ahora, que es más de público que de jugadores. En realidad, que yo recuerdo, no hubo amistosos, la verdad, este, si iba a ser un partido, pero se suspendió, creo, por lluvia, no sé. En realidad, no nos habíamos enfrentado. Y pues, sí, había la conciencia de que era un, de que Rayos era un super equipo y nosotros veníamos, este, pues, de la segunda, este, pues, con muchas esperanzas, pero pues nada más era lo que traíamos, esperanzas, porque ellas, este, de hecho, yo los iba a ver cada que podía y era un espectáculo aparte de los Rayos. Y nosotros, este, pues, lo que queríamos, pues, ya estar en primera división y la idea era, este, el que nos pusieran enfrente. Pues, más que nada, no tanto, la idea era, este, jugar en primera división, que es el anhelo de, pues, de todo, este, todo jugador. Y ya después de la selección, pero jugar en primera división, entonces, quedamos campeones de segunda, que, que no era lo que, pues, el sueño americano, como dice uno, pero, eh, ya llegar a primera, pues, ya tienes que, que demostrar hasta a quien, contra quien sea y, y, este, y no, no, no esperar que, ni, ni, ni medir distancia, ni nada. Fui considerado por el señor Enrique Lenzi, que fue jugador, es jugador de Rayados, fui considerado mejor jugador de los 22 que estábamos en la cancha. Entonces, este, pues, fue un halago para mí y, y, era lo que yo esperaba, este, estar dentro y demostrar nada más, o sea, y, y tocó la suerte que fue contra Rayados y, pues, eso lo, se aprovechó porque siempre tenemos que pensar que, que nos tenemos que creer los mejores para triunfar. Pues, la verdad, todavía ni nosotros lo creíamos, o sea, íbamos, este, eh, pues, a jugar y a esperar, este, pues, o sea, no había, o sea, no nos hacíamos falsas esperanzas, pero no era que decir, este, vengo derrotado, venimos, íbamos con toda la fe y, y te voy a expresir, hasta para mí fue sorpresa que, este, eh, Ugalde, cuando se quitan y, y tira fuera del área, se quitan a, a Guaracío, a varios y, y tira y, y se lo acomoda, este, mete el gol, yo dije, ay, o este, no, no estaba en el script, y también los Rayados vieron que, dijeron, pero de qué trata este, se supone que, que la teníamos muy fácil, inclusive, pues, yo siento que, que se confiaron en un principio también. No, 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 es decir, los clásicos siempre fue, ah, no, sí, sí, fue, fue, este, bastante gente, eh, o sea, tigres, así, tigres y Monterrey, bueno, Monterrey, fue cuando se fue al universitario, porque en el tecnológico, había poca gente, sí, es decir, había de tres a cinco mil gentes ahí, pero cuando nos fuimos al, al universitario, por lo regular, era mínimo cuarenta mil gentes la que iba, entonces siempre, tenía la gente y la gente iba a ver tanto a los Tigres como a Monterrey, cada ocho días estaba presente entonces no estaba bien identificado a un club sino ellos al fútbol pues estaba lleno, que yo me acuerdo estaba lleno al estadio pues fue un espectáculo aparte porque como que a Rayados era yo compraba en ese tiempo cuando iba a verlos cuando yo estaba en segunda de reventa estaba lleno siempre y contra Tigres pues peor inclusive pues ellos un poco se compadecían porque sabían que iba a ser una goliza 7-0, 8-0 o sea estaban todos los pronósticos en esa situación y nosotros también estábamos conscientes de que teníamos que demostrar en la cancha más que nada sí, no, no yo creo que que tanto primeramente los jugadores no pensábamos que iba a llegar a esas dimensiones o algo o esa rivalidad tan marcada o algo y en determinado momento a lo mejor sí pensábamos que la rivalidad entre jugadores sí iba a estar pero no con el público ahí si el público ahí ya está un poco más complicado o algo pues pienso que el espectáculo que se dio este fue clave nosotros este pues Rayados mostró toda su categoría y nosotros este nunca dejamos de jugar ofensivo nunca retrasamos líneas les jugamos de tú a tú y y tuvimos la suerte de empatarles entonces nació con con la bendición de de un resultado este que causó sorpresa en la afición y que y que pues que nunca este pues vieron que 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 el equipo bueno era Rayados pero nosotros éramos el equipo que que no nos íbamos a dejar derrotar y y de ahí ya creo que se fue gestando alguna división de decir bueno mejor yo voy a Tigres yo y mejor yo me quedo con Rayados pero sí de ahí se empezó a gestar y los los clásicos se fueron dando y y la gente eh ha seguido pues conviviendo y y en los medios este pues han puesto todo a su 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 granito de de arena para para que esto siga en todos los siendo un espectáculo aparte hasta a nivel mundial bueno de ojalá sigan disputándose esos 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 torneos o algo esos lo único malo es decir el público de la violencia o algo que está o algo que en determinado momento pues todos lo propiciamos tanto prensa como los jugadores en sus declaraciones o algo y de ahí pues todos empezamos este agarrar partida y ahora que venga van a ver o algo y que va a ser en nuestro campo y que no vengan porque les va a pasar esto o lo otro pero creo que eso está mal no al contrario yo siento que ha que ha ido a menos porque ese día el primer clásico nos enfrentamos de tú a tú o sea haz de cuenta como David contra Goliat o sea no no hubo ninguna indicación este vámonos para atrás o sea nosotros jugamos nuestro partido de siempre y confiando en nuestro fútbol este fue que logramos un empate histórico no creo que bastante bien creo que lo de este el el partido de que ganaba en semifinal anteriormente había nos había ganado Tigres en semifinal si la 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 última fue la final de liga del 2017 que gana Tigres en el estadio de Raya 2 bueno eso es decir son partidos que si llegas a perder que no que no es decir que el que el equipo rival no logre tanto como fue eso es decir perdiste y después que te esté o que como dicen perdiste perdiste el campeonato y en tu cancha es decir duele un poco más duele un poco más porque es decir de local no puedes perder y de visitante tampoco puedes perder y menos en tu cancha ahí si estuvo un poco problemático o se sintió un poco más se sintió esa frustración como dicen demasiado demasiado este todos los que somos rayados este esa frustración porque pensamos que en nuestro campo no nos pueden ganar las dos ligas sí y sí fue muy difícil porque por como no había tanta comunicación en muchas cosas eran en autobús o el avión esto no había internet ni nada el centralismo estaba todo lo que daba de hecho a nivel nacional yo pienso que con la copa fuimos el primer equipo que se pudo salir un poquito de 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 lo que ellos tenían porque ellos no querían perder nada entonces este igual también se confió pues este el equipo de la América que ganamos al final pero este es que así así es la cosa como rayados que se confía y les empatamos y que igual a lo mejor nos pudieron haber goleado 7-0 pero nos vieron tan chiquitos que que nos menospreciaban y en el pecado llevaban la penitencia no yo creo que te digo desde el el primero es decir con no tanta pasión de prensa de de jugadores primero de jugadores de público y de prensa pero después son fabulosos son fabulosos lo único que no estoy muy es este en el público cuando queremos hacerle daño porque el equipo rival me ganó o no estuvo bien entonces yo la agarre en contra del público que se meta con los jugadores que les exija a los jugadores pero contra el público no yo te digo este había bastante rivalidad pero era más entre los jugadores que con el público algo y bueno en ese tiempo los dos jugábamos en un mismo estadio la gente de ellos y la gente de nosotros estaba acostumbrada a que cada ocho días había fútbol y había que verlo ya fuera tigres o rayados ya cuando volvimos otra vez al tecnológico entonces ya empezó el público un poco la rivalidad nosotros somos del Monterrey porque acá y los de Tigres porque estamos acá de San Nicolás cercanos a la universidad todo así fue cuando empezó y la prensa que fue importante para tener esa rivalidad muy marcada tanto de público como de jugadores ahora contratan a un jugador y lo primero que le dicen estás listo para el clásico lo vas a ganar o algo y todavía faltan 10 o 11 fechas o algo entonces la prensa está muy marcada sobre el clásico con todo en todo sentido algo y cosas que de niños o algo me tapo la boca porque si no me contamino y algo y todas esas cosas que no están bien ¿y qué han robado? pues la verdad yo siento que sí es tan equivocada la gente de hecho te puedo decir que casi tengo igual de amigos rayados que amigos tigres y este y es una convivencia que se tiene que dar como una familia o sea y si he notado que ahorita está dividido la situación y se debe hacer a las cosas por mejorar esa actitud porque estamos en los ojos del mundo y necesitamos dar el ejemplo para porque el fútbol se juega nomás los 90 minutos y y eso hay que disfrutarlo ¿y para para terminar señor si lo puede platicar actualmente cuál es su función si nos hablo un poco del proyecto también sí trae un proyecto de geometría computacional y fútbol que ya lo voy a voy a hacer una rueda de prensa para presentarlo primeramente aquí y luego a nivel mundial tengo una constructora que estoy pues manejando y aparte este hay otros negocios ahí que que están en puerta que que gracias al al fútbol pues me abren las puertas para para poder este acercarme a tener buenas relaciones muy bien bueno si por lo regular tal fecha viene el clásico y hay que estar bien preparado bueno nosotros no es decir los jugadores son los que deben de estar bien preparados para para ganar ese partido que que es el único partido que que no podemos perder bueno no no esos partidos uno quisiera que cada cada ocho días fuera o algo y la afición y todo mundo queremos esos partidos o algo te digo este se le ganó ganó un equipo y espero decir por ejemplo la champion y ojalá me toque en la liguilla y ojalá me toque esto o algo porque uno quiere quiere jugar ese tipo de partidos y ganarlos que mejor pues sí o sea pero es parte de la evolución del fútbol o sea hay que comprenderlo en ese tiempo pues eran hace 45 años entonces este pues sigue bien los clásicos siguen hay otras estrategias hay otras formas no más que si el el equipo que pierda ese sí este va a decir nunca yo no voy a poder ni salir a la calle de veras es algo exagerado la gente pues es muy pues se apasiona mucho y y a lo mejor en ese tiempo nosotros disfrutamos un poco más la tranquilidad pero ya ahorita este la pasión está todo lo que da y y si tienen que entender los jugadores que que se tienen que mover en la cancha porque no es un partido cualquiera aunque cualquiera aunque muchos quieran si no este no no es otro partido y se Gracias.